Música Yo nací en la cueva, en la cueva de la Torre número 8 y nada, hasta los 16 años estuve viviendo en la cueva Yo nací en la calle de Mercadona y de ahí ya vine a la cueva Tenía una higuera, tenía de todo en la cueva Y nos cogían los higos y mi abuela, mayor, mayor, dice ya están cogiendo porque tenían una cañita y hacían clic, notaban cuando cogían los higos Y la abuela estaba siempre durmiendo y decía mira ya están cogiendo higos No, pero es que en la cueva de la Cértola, que teníamos la higuera También mi abuela plantaba batoqueta, plantaba garrofón Teníamos de todo, es que en la cueva teníamos de todo Allí en la cueva vivíamos, pues éramos cuatro la abuela Y a matrimonio Exactamente, la mitad de las cuevas de ahí para allá eran todos hermanos El hermano de mi madre, el hermano de mi padre, todo Mi abuela vivía ahí detrás, entonces la mayoría de ahí éramos todos familia Siempre juntos, allí se quitaban las puertas que habían Se ponían como siempre había un que era constructor, ponían unos pilares y hacían mi cuñado que era también Y poníamos y hacíamos las mesas largas hasta que cogíamos todo, que no había, había muy poquita Era una luz, habla tú con yo, una luz pequeñita que no te veía porque ahí en la esquina había una luz Y allá donde tenía la paquetería había otra luz y de ahí ahí mira si tienes terreno para ir andando Y donde más jugábamos son los cuarteles Cuando los soldados nos veían nos llamaban la atención porque no podíamos pasar a los cuarteles Porque estaba vallado y nosotros por bajo de la valla nos pasábamos, cogíamos las corrinas y nos íbamos a jugar Y no has dicho el tío este que tenía... El tío Fausto Fausto, tenía... Tenía un choto y lo tenía mitad de la cueva atado, claro, porque no podía tenerlo suelto Y nosotros íbamos a torearlo y claro la gente empezaba Tío Fausto, que le están toreando el choto Nosotros todos los días eran especiales Los reyes, los reyes que iban a venir y yo tenía miedo de salir de la cueva Y hubo un año que claro mis padres y mis tíos se vestían de reyes Entonces a mi tío no se le ocurrió otra cosa, no quitarse el anillo que llevaba Y justamente le da la mano a besar a su hijo y le besa y dice Uy, este anillo es de mi padre Poco a poco y fue desfilando toda la familia Porque la mayoría de gente se fueron como cuando nosotros Yo en mi juventud he sido muy feliz, con lo poco que he tenido he sido muy feliz Yo me he venido con los nietos con un carrito, una botella de agua y un trocito de pan A subirlo a la torre Y ahí tocaba la puerta Moro, abre, Moro, abre Yo a mis nietas sí que les cuento todo Y se ríen Hay veces que te preguntan ¿Y eso por qué? Pues en aquel tiempo era así No podíamos hacer otra cosa porque no teníamos otra cosa No podíamos hacer otra cosa ¡Jagre una misma! No podíamos hacer otra cosa ¡No podíamos hacer otra cosa! Y a mí también me ha dejado otra cosa